¡Va a jugar con Cristiano! ¡Gol! Él supa a todo el mundo, Cris No lo hace, yo aquí ¿Yo aquí? Sí, 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 yo aquí pero no hace su Bienvenidos chicos a un episodio trascendental en este modo carrera con el Real Madrid En el anterior episodio hicimos dos buenos partidos chicos jugamos contra el Atleti Club de Bilbao un partido muy caliente en el Bernabéu y hoy chicos volvemos a la Champions League viajamos a Nápoles, viajamos a Italia y nos reencontramos con Carlo Ancelotti Carlo, antiguo entrenador del Real Madrid vuelve a su casa Bueno y la fase de grupo de la Champions está así tres puntos llevamos con el Tottenham, el Nápoles lleva cero puntos perdió su partido con el Tottenham 0-2 y hoy visitamos San Paolo visitamos San Paolo con la opción de ponernos seis puntos líderes del grupo G de esta Champions League chicos, vamos al partido deciros que me he equivocado chicos y que jugamos en el Bernabéu el partido no era en San Paolo San Paolo será la vuelta salimos hoy con Keylor en portería defensa para Marcelo de Laiz, Baran Carvajal Casemiro, Kovacic Asensio Sala, Vinicius Cristiano por cierto el brazo alete de capitán hoy lo va a llevar vamos a ver a quién le toca chicos hoy lo va a llevar Cristiano Ronaldo lo va a llevar por delante de Marcelo y hoy le toca a Cris pues nada vamos al Bernabéu y a ver lo que ocurre contra el Nápoles de Carlo Ancelotti volvemos a la Champions League chicos volvemos al Bernabéu hoy nos enfrentamos a Carleto Ancelotti a un entrenador que pasó por aquí por la ciudad de Madrid y la verdad que hizo un muy buen papel ahí está Cristiano con el brazo alete de capitán chicos como le queda a Cris el brazo alete con ese brazaco que tiene y nada hoy vuelve a jugar Keylor de titular chicos sacamos una animación bastante buena y así está el grupo estamos liderando el grupo detrás de Tottenham CSK y el Nápoles va último necesita hoy puntuar allá vamos hoy no juega Neymar chicos se mete Vinicius en el once y está Mohamed Salah Asensio Mateo Kovacic que está teniendo muchos minutos de esta temporada Keylor y Cristiano Ronaldo el himno de la Champions cada vez que suenan en el Bernabéu es un síntoma de alegría y el Nápoles que viene con todo supongo viene con Mertens viene ahí con Insigne tienen que hacer lo posible para sacar aquí los puntos el equipo de Carleto pues todo dicho chicos vamos a un partido que se presenta con muy buena cara vamos al Bernabéu Real Madrid una posibilidad venga vamos va ya lo tiene Marco Asensio balón para Vinicius Junior fijaros como se ve el Bernabéu eh bonita noche de fútbol aquí en el estadio Santiago Bernabéu muchos de vosotros me habéis dicho que Salah no está rindiendo al nivel esperado también pienso lo mismo viene Mohamed Salah está costando adaptarse al Egipcio y bueno a ver si se va adaptando poquito a poco viene Insigne va a salir Rafa Varane sigue Insigne se tira Varane y va a cometer falta chicos no toco balón Varane y primera María minuto 3 no está Ancelotti lo han echado a Carlos lo han echado la gana Asensio ya juega con Mohamed Salah viene Cristiano Ronaldo se va Vinicius Junior chicos viene Vinicius que quiere bailar se va a meter Vinicius puede ser buena viene Vinicius Junior Vinicius uno para uno Vinicius se quedó sin bicicleta se le salió el pedal era muy buena la idea pero recupera el Nápoles chicos ya la tiene Insigne aquí y está tirado de Insigne parecía que iba centrado y Keylor saca muy bien el pie la ha tenido el Nápoles aquí en el Bernabéu la va a poner cuidado la está esperando perdida en el área la va a poner templadita como si la saca y la detiene marca Asensio que se equivoca Asensio otra vez Keylor otra vez Keylor ahora creo que la ha parado con el pecho que hace Asensio tío fijara Asensio y le estaba dando la X cuidado que la tiene Insigne saca al centro peligroso llegó Casemiro Asensio no llega el rechace va a ser para el Nápoles ahora tiene que despejarla y va a ser balón para Krovinovic que va a pular en línea de fondo la tiene Krovinovic saca al centro buscando a Insigne puede ser buena Insigne Keylor el rechace va a ser para Mertens al palo las está teniendo el conjunto napolitano aquí en el Bernabéu le pegó Mertens tocó la parte del poste por fuera y se fue sin peligro darse a conocer aquí en el Bernabéu se mete Salah intenta irse Kevin se va con esa diagonal perfecta se mete Salah Salah se tiró creo que era Koulibaly chicos recupera el napolés que está poniendo las cosas muy complicadas en el Bernabéu ya la tiene de nuevo cuidado que se va a Insigne estamos flageando en defensa tiene que salir Delight puede ser buena viene Insigne Insigne contra Delight el cancentro está solo gol del Nápoles se veía venir gol de Verdi chicos se adelanta el conjunto napolitano en el Bernabéu se veía venir estamos jugando muy mal hoy he dado descanso a Ramos he dado descanso a Neymar y no sé no sé qué está pasando no estamos no estamos en el partido fijaros aquí Delight la aguanta lo hago bien pero Marcelo no llega a la cobertura tampoco lo hace ni Asensio ni Casemiro y solo ante Keylor pues Verdi hace el 0-1 parece que vamos a tener tormenta hoy en el Bernabéu chicos la tiene Insigne el Nápoles está tomando la capital de España balón para Insigne que avanza se está yendo Versalico la tiene Tucuré juega con Versalico aquí delante Dani Carvajal buena recuperación de Dani va a jugar con Rafa Brand Rafa Brand que balón perfecto para Mateo Covas y puede ser buena viene Marco Asensio se va Cristian y va buena se va el bicho se va Cris 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 gool coge el balón no lo meta otra vez gool 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 apareció el que nunca falla apareció el que siempre aparece chicos apareció el bicho apareció Cristian aquí en el Bernabéu a colocar con su pie derecho la pone inalcanzable para el portero del Nápoles y el conjunto de la viña empata sin dar una buena imagen Real Madrid 1 Nápoles 1 gol del capitán gol de Cristiano Ronaldo que ya lleva 4 en esta Champions viene Salah para Carvajal este con Casemiro Casemiro con Copas y balón para Marco Asensio Asensio para Vinicius y viene Vinicius Vinicius lo que acaba de hacer pero nada recupera que viene Asensio que viene Asensio gol gol Marco falló en la defensa falló el culibar y Asensio la cogió y ahí no perdona Asensio la cogió y ahí no perdona el Mallorquín la picaba con la pierna zurda el escuadro del portero del Nápoles para hacer el segundo aquí en el Bernabéu el Nápoles que está jugando mejor en mi opinión se merece más pero el Madrid es letal cuando las tiene segundo gol del Madrid gol de Marco Asensio Real Madrid 2 chicos Nápoles 1 va a jugar Casemiro Cobas y balón para Mohamed Salah se va Vinicius Jr el balón puede ser peligroso va a llegar delante de Albiol va a llegar Vinicius pelea Vinicius pelea no la cogió Farman que bien la peleó Vinicius que era más rápido bueno y sigue siendo más rápido que Albiol la va a ganar Casemiro va a jugar con Cristiano Cristiano para Vinicius Jr Vinicius aquí ay se equivocó Vinic que quería jugar directo para Mohamed Salah la tiene Gullibaly la tiene el Nápoles balón para Dupuré que va a jugar atrás con Raúl Albiol se ha frenado Raúl va a jugar con Dupuré otra vez para Albiol minuto casi 47 aquí en el Bernabéu ya la tiene Mateo Cobas y otra recuperación de la mente va a jugar arriba Cristiano con Vinicius viene el brasileño viene Vinicius que quiere encarar la CDB difícil de todo de Vinic madre mía lo que acaba de hacer viene Vinicius pues acá el centro para Cristiano se cae el Bernabéu no es de chilena pero es de volea Cristiano vaya golazo al Nápoles vaya golea del cielo en el Bernabéu el Bernabéu que está pidiendo a gritos que Cristiano se quede aquí para siempre es tu casa Cris es tu casa Daviño disfruta la banda Real Madrid 3 5 goles de Cristiano en esta Champions Nápoles 1 madre mía que gol chicos si no le has dado like dale ya like dale ya dale ya que golazo Cristiano madre mía que golazo por favor puntuar ese gol en los comentarios del 1 al 10 ahí está Cristiano que golazo que golazo pues nada chicos vamos al segundo tiempo y brutal Cris puesto que Salah y Varane tenían amarilla he quitado a ambos y he puesto a Neymar en banda izquierda va a jugar Vinicius en derecha y de central he puesto a Lucas Hernández chicos ahí están los dos cambios hace Daviño doble cambio en el descanso y ahora tiene Verdi delante uy Verdi dirá que le ha hecho a Marcelo va a llegar Neymar tocó Neymar espectacular Neymar Neymar que ha salido a comerse el partido viene hoy lo que le ha hecho Neymar madre mía lo que madre mía lo que le ha hecho Neymar chicos como ha salido Ney viene Neymar se equivocó aquí está el regate chicos de Neymar Junior al Bernabéu bueno así vive mejor dicho menuda elástica para afuera fijaros podéis verlo a cámara lenta cámara puf menuda elástica de Neymar viene Marcelo que va a jugar arriba con Neymar Neymar va a jugar con Cristiano puede ser buena se va Neymar se va Neymar y el Madrid quiere más viene el brasileño viene ahí puede ser peligrosa va a pura línea de fondo Neymar 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 saca el centro quería buscar a Cristiano chicos como se entienden los dos y ahí está minuto jugado 51 dos goles ya juega Casemiro intentaba buscar arriba a Vinicius pero nada recupera el Napoli ya la tiene Diaguara arriba Marcelo es tuya Marcelo es tuya por favor Marcelo se tiró de light y va a ser córner en el Bernabéu chicos minuto 65 y como Casemiro tiene amarilla pues voy a meter a Paul Pogba que está haciendo unos partidos últimamente bastante buenos lo voy a dejar a Kovac 7 6 y a Popa de 8 cuidado que viene Yunes cuidado que viene el Napoli viene Versalic no ha dicho su última palabra el conjunto napolitano pues de buena viene Yunes apuro y en el fondo juega te has cuidado el centro está solo de light Keylor no menos mal menos mal va a ser córner me creía que era gol chicos tocó Keylor en última instancia ahí está tocó Yunes y paró Keylor paró Keylor madre mía lo que acaba de hacer Neymar madre mía chicos lo que le acaba de hacer a Versalico Neymar no puede con Albiol que locura de regate de Ney por favor que sombrero sobre Versalico aquí está ponemos la acción repetida Neymar y que sombrero tío Marcelo que está esperando también va a jugar con Kovac y este con Puel Popa puede ser buena Sensi va a jugar con Cristiano este para Vinicius la picó delante de Farman el gesto de Vini era buenísimo pero uy Carvajal no llega pero Farman estuvo muy atento a esta recuperación de Asensio que está haciendo un partido de locura chicos viene Cristiano Cristiano para Dani Carvajal puede ser buena Carvajal puede ser buena va a jugar con Neymar Neymar aquí Neymar aquí por el cuerpo sigue Neymar la va a poner Marco la va a poner Marco Cristiano quería el hat-trick pero Farman lo evitó aquí va vamos a llegar al final chicos termina el partido en el estadio Santiago Bernabéu el Real Madrid suman los dos o sea los tres puntos y nos ponemos líderes de este grupo G de la Champions League gran partido de Cristiano golazo de volea del portugués que sigue haciendo de las suyas en Champions Cristiano cada vez que juega en Champions es otro recital del portugués espero que chicos hayáis disfrutar el partido y nada menudo recital de Cris y ahí está el sudo Cristiano ahí está el sudo Cris maravilloso bueno chicos pues sumamos los tres puntos que son muy importantes y vamos ahora al partido contra el Valencia chicos partido en el estadio Santiago Bernabéu y os preguntaréis Factory ¿por qué no lo comentas en directo en vivo como nos gusta a todos? porque el partido lo grabé a altas horas de la madrugada y tenía que hacerlo así chicos espero que me entendáis y esta es la alineación que saqué Curto en portería Marcelo Ramos para Naudriozola Ceballos Roberto Firmino Isco Neymar Salay Cristiano salíamos con todo primero contra tercero de la liga santandércicos en un partido que no me iba a gustar nada de nada ya os lo aviso fue creo que de los peores partidos que hemos jugado en este modo carrero en el Madrid había lluvia en el Bernabéu era un día para no jugar jornada número 8 contra el Valencia veníamos de hacer un buen partido contra el Nápoles en Champions y daba oportunidades a nuevos jugadores como Ceballos de medio centro defensivo fijaros la lluvia que había en el Bernabéu era espectacular chicos pues nada vamos a ver que ocurría en el partido comenzamos el partido la verdad es que lo único que pasaba en el partido es que llegaban ellos aquí este acercamiento Curto bloca muy bien y ellos seguían llegando aquí fijaros que bien tapamos con Naudriozola la saca Salah y ya jugaba Dani Ceballos atentos a esta jugada porque es espectacular jugaba Roberto Firmino chicos fijaros Ceballos la carrera que se pega a Ceballos de 100 metros que llega a línea de fondo y se va a abrir el gol llega Neymar chicos y para donde Neto brutal parada de Neto la jugada seguía Salah la pone y Roberto Firmino de chilena la falla vaya parada de Neto yo creo que es la parada de la liga chicos ahí está tiro de Neymar con la zurda y la parada con la rodilla de Neto es una locura vaya parada quiero que me digáis lo que os pareció esa parada en los comentarios chicos simplemente increíble fijaros que buen corte y derramos seguíamos tocando Villanisco para Cristiano y se iba Neymar Junior chicos minuto 43 esta podía ser muy peligrosa pura par línea de fondo Neymar la poníamos buscando Salah pero nada chicos intentábamos la chisna pero estaba muy atento y fijaros Davinho estaba desesperado Davinho estaba en la banda diciendo de todo al árbitro porque no estaba conforme como se estaba tratando el Real Madrid en el partido hay otra acción de Daniel Vaz que paró muy bien tipo Courtois la ponía Neymar buscando a Ramos pero ya digo nada nos salía arriba chicos o sea era el minuto 45 el Valencia había tirado 6 o 7 veces a la portería de Courtois y nosotros a la portería de Neto tan solo un acercamiento y Neto ha hecho el paradón de la liga es la realidad chicos seguíamos tocando el balón ya con el tiempo cumplido y vamos a llegar al descanso con este empate a cero en el Bernabéu una imagen muy mala esta primera parte del Real Madrid de Davinho chicos y tenía que cambiar algo no sé el cuerpo me pedía cambiar algo pero ¿qué cambiamos? si es que no teníamos nada en el banquillo para tocar chicos entonces pues dije a ver voy a aguantar así algo más de tiempo a ver qué tal me va fijaros ahí el golpe que recibe Ramos y buena parada otra vez de Tibu Courtois a Daniel Vaz chicos seguían acercándose ellos todo el rato constantemente aquí córner la ponía Vaz buscaba a Geoffrey con Dobbia y blocaba Tibu Courtois chicos cambios se iba Isco entraba Marco Asensio se iba en Roberto Firmino y entra Luka Modric ni se saludan con Davinho parecen que están ahí un poco enfadados y cuidado esta jugada chicos la tiene Kokelein va a jugar con Bercy Depay que juega atrás para Nemanja Matic bloca Rafa Varane el disparo era muy peligroso pero atento a lo que va a pasar saca el córner chicos va Nemanja Matic la pone templadita Chiellini y fijaros donde la saca Varane remató Gabriel Paulista creo que era con de tacón no era Gabriel Paulista era otro si no me equivoco y Rafa Varane salva el Real Madrid menos mal pues minuto 73 se retiraba Ceballo metía a Kovac y metía un poquito más de resistencia en el centro y va a pasar esto chicos la tenía Neymar combinaba con Cristiano se juntaban los buenos se juntaban los que siempre aparecen y Neymar Junior iba a levantar al Santiago Bernabéu de sus butacas con ese golazo de Neymar quiero que bajéis a los comentarios que le deis me gusta ya si no lo habéis dado por ese gol de Neymar Junior chicos que ponía el Bernabéu patas arriba Neymar Balón de Oro Balón de Oro Neymar Balón de Oro Balón de Oro Neymar Balón de Oro espectacular que golazo de Neymar chicos que locura pero que iba a pasar minutos 39 nos pide una contra Gonzalo Guedes y pone el Bernabéu en pedazos cayéndose empata Gonzalo Guedes y el Valencia empataba el partido chicos pues nada teníamos el partido controlado y un fallo defensivo en el minuto 89 por no sé qué hacía la defensa nos condena chicos nos condena ese fallo aquí Asensio lo intentábamos jugaba con Neymar y aquí Neymar chicos sacaba el centro pero nada blocaban y despejaban y aquí iba a terminar un partido que de verdad no jugué nada nada bien o sea el Madrid-Daviño estaba descompuesto totalmente chicos y nada espero que os haya gustado mucho el episodio dejadme todo lo que os ha parecido el episodio en los comentarios para vosotros cuál ha sido mejor gol el de Cristiano contra el Nápoles o el de Neymar contra el Valencia quiero saber vuestra opinión en comentarios chicos y como siempre dejar vuestro like no olvidéis suscribiros al canal porque próximamente se vienen cosas muy tochas os lo garantizo cosas tochísimas al canal y nada chicos espero os haya encantado y nos vemos en la próxima good bye bye y Gracias.